Agarramos todo esto, agarramos todo... ¡Uy! ¡Cuidado, Karim, Karim! ¡Alejate, aléjate! ¡No, chocaste! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! El día de hoy vamos a jugar Temple Run 2 ¡Sí, Temple Run 2! Nos está persiguiendo ese monstruo y Karim salta ¡Brinca, Karim! Karim lo va a mover, yo voy a encargarme de recoger todas las monedas. ¡A la derecha, Karim! ¡Muy bien! Ahí hay una víbora gigante, hay que brincarla Yo recojo las monedas, Karim, tú muévete a los lados ¿Ok? Ahí salta, perfecto ¡A la derecha, Karim! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, perfecto! ¡Brinca, Karim! ¿Izquierda? ¡Uy, la planta! ¡No! A ver, a ver, vamos a ver Vamos a empezar otra vez Karim sacó 7500 de score. Vamos a ver si yo puedo hacer un poquito más La idea es llegar lo más lejos posible Que veo caminar el mono, ¿verdad? Sí, y tenemos que recolectar muchas cosas Esto no dije que veo caminar el mono El otro El otro Sí, el otro caminante ¡Uy, se nos está trabando, Karim! Sí ¿Qué pasa? A ver, aquí agarró todas las monedas ¡Mira esa víbora gigante! Que no nos vaya a comer Sí Ok Ahí hay unas plantas que tienen vida ¿Verdad, Karim? Sí ¡Uy, lo brincamos! Ok Agarramos un imán Los imanes nos ayudan a juntar todas las monedas sin necesidad de movernos ¡Uala, mira aquí! ¡Wow! ¡Bincamos! Nos resbalamos ¡Muy bien! ¿Viste esa marometa? Sí ¡Perfecto! Estamos agarrando ¿Y qué es eso? Muchas monedas ¿Qué es eso? Son árboles con flores ¡Uala! ¡Mira un elefante! ¡Un elefante! Estamos aquí como que en un mapa chino ¡Uh! De China ¿Verdad, Karim? Sí ¡Oh, lo viste eso! Sí ¿Qué era, Karim? Un cocodrilo feo Un cocodrilo feo ¡Uy, cuidado que se empieza a complicar! ¿Otro? Otro elefante Aquí ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró! ¡No! No puede ser, Karim Para mí es uno A ver, quiero tocar la serpiente ¡Oh! ¡Ah, mira! Ganamos un cofre ¿Lo abrimos? Sí A ver qué nos tocó ¡Ah! Nos dieron un punto más Para desbloquear a esta monita Que se llama Cleopatra ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! Hombre, este es el monstruo Que nos está persiguiendo Tenemos un cofre más Y vamos a ver qué nos tocó ¡Ah! Ok Multiplicar lo que recolectemos Unas gemas Ahí Cuatro gemas Muy bien ¡Perfecto! ¡Vámonos! Ahora sí Ok Turno de Karim Vamos a ver qué tal lo hace Pero me tiene que ayudar Yo te voy a ayudar No te preocupes ¡Uh! Bien, bien Estamos arriba del árbol Vamos a recolectar ¡Ah! Cuidado con las plantas esas Porque tienen dientes Karim ¿Eh? Mira, mira, mira Brinca eso Brinca eso Mira La serpiente Karim ¿Te da miedo? Sí Agarramos todo esto Agarramos todo ¡Uh! Cuidado Karim Karim ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Chocaste! ¿No lo comió? ¿No lo comió? ¡Mira! ¡Mira! Este era el malo, ¿verdad? ¿Lo viste? Sí A ver, vamos a ver Eh... No recuerdo cuánto hice hace ratito Pero voy a superar ese récord Y quiero probar Creo que al llenar la barra de la izquierda La verde Nos dan más velocidad Karim ¡Sí! Quiero ver si es cierto A ver Vamos a ver si podemos lograrlo Yo creo que sí ¡Uh! Vámonos por este lado Cuidado aquí ¡Uy! No agarré eso Cuidado 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 No pasa nada Ahorita nos alejamos Ahorita nos alejamos No pasa nada No pasa nada Aquí, aquí nos alejamos Aquí nos alejamos Venga Ahí Muchas flores De China ¿Dónde China, Karim? Sí ¿Tú ya has ido a China, Karim? No No, ¿verdad? Abajo Vamos Izquierda ¡Uy! ¡El cofre! No lo agarré No lo agarré No lo agarré Estoy a punto de llenar la barra de la izquierda Quiero probar eso Quiero probarlo Necesito un poquito más de monedas Oye Oye Si no pierde No tengo Mira eso, Karim ¡Ulo! 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 Sí funciona Pero si no pierde, ¿verdad? Mira ahora es donde entramos Hasta aquí no habíamos llegado, ¿verdad? ¡Ah! Esto marea mucho Oye Estoy dando vueltas Para acá Hay un elefante ahí Pasamos las escaleras Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Hola! Lo hicimos perfecto, Karim ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¡Uy! Cuidado ahí con el coso ese Monstruo feo Del agua Ya me estoy mareando Ya me estoy mareando Mira, ahí se ve el malo Ahí se ve el malo ¡Uy! Cuidado Regresamos a donde mismo ¡No, no, no! ¡Uy! Es la casa del malo, ¿verdad? Esto ya se complica más Mira eso Es la casa del malo, ¿verdad? Sí Es la casa del malo Es la cueva A ver, me voy a ir a la derecha Vamos a ver si entramos a otro mundo diferente Aquí voy a cambiar Voy a cambiar, voy a cambiar Ya esto está muy mareado A ver, a ver Por aquí ¡Uy! Cuidado Ya me mareé, Karim Voy a darle toda velocidad ¡Vamos! ¡Ulo! Ya llevamos muchos puntos ¡Ay, ay, ay! ¡No! Hasta aquí llegamos, Karim ¡Sí! Chicos, hasta aquí le vamos a dejar En el video de Tempered Run Si les gusta este juego Díganos en los comentarios ¿A ti te gustó el juego, Karim? Sí Muy bien Despídate, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima Papá, ¿suscríbete? ¡Voy!